Bienvenidos a la reta de esta semana, Combo La Lata. Con más de 10 millones de suscriptores llegan los Escabeche, los hermanos Eddie y Brian. Reforzados con su equipo técnico, llegan a enfrentarse a Xuxo, Güero, Juan de Apenagos y Alex Montiel. Hasta el momento, Combo La Lata tiene un récord de 7 partidos ganados contra solamente uno perdido. Esta es la tabla del puntaje general, Alex con 11 puntos, Manu 8 puntos, Xuxo 7 puntos y Juan de Apenagos 6 puntos. ¿Quién ganará? ¡Descúbralo! Señoras y señores, niños y niñas, tenemos la reta de este día y el equipo de retador se hacen llamar los Escabeche. ¡Venga, carajo! Gracias, amigo, por invitarnos. ¿Cómo estás, Brian? Me siento como en programa dominical. Justamente podría ser o no dominical, depende cuándo la desplay. El punto es que este es de concursos, por eso estamos súper prendidos, ¿o no? Tenemos la energía nivel Escabeche o nivel Lata. Lo que quieras. Lo que quieras. Estamos haciendo una fusión. Brian, por favor, preséntame a tu equipo. Claro que sí, Alex. Mira, tenemos de este lado al capitán del equipo. Con 180 kilos. 180 kilos de poder. Y mucho humor. Exactamente. Mi hermano Eddie, que también es parte de Escabeche, le conocen como Escabeche 2. Sí, no por ser 2 es inferior al 1. No, es el doble. Es el doble de peso y de ricura. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? De este lado tenemos a otro integrante del squad, camarógrafo, editor. A veces me ayuda a sacar la basura. Mi amigo Erick. Mejor conocido como el Patas Chuecas. Pero tiene calidad, por eso lo trajimos. Vamos, vamos a ganar, espero. Finalmente. Y un dude que nos encontramos ahí afuera pidiendo limosna. Me falta uno, chico. Oye, por favor, entra, Nana, es cierto. ¿Te queda esta playera? Es un cachirul, es Diegovi y viene a apoyar al squad porque pues lo vamos a fichar. Perfecto. Aquí en esta alineación de Combo La Lata tenemos un regreso espectacular. Después de que Thanos chasqueó los dedos, regresó con todo el buen Thor de Endgame. Viense, viense. Lo logró. Lo logró. El golpe. ¿Eh? Ah, no malo. Sí se parece. Elástico. Gordo, pero sin hambre y sin sueño. Sí, con sueño sí, solo sin hambre. El güero, el güero está presente. ¡Bravo, carajo! También tenemos a los que ganó, el güero, se los perdió el Xuxo. Bueno, estoy recuperando, güera, no te preocupes, ahí andamos con toda la actitud. Y también tenemos a Juan Dapenagos. ¿Cómo están, chicos? Yo me gané una rifa y me gané mi lugar aquí en el equipo, por eso estoy por acá. Pero muchas gracias, estoy feliz. De hecho, le pagué a Alex. Exactamente, sí. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Alex, por la invitación. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Así es, muchachos. Tómala. Yo ahora ya lo veo con idea. R2. ¿Con idea de qué? Círculo. Con idea de... Con chanfre. Círculo, pero luego nada más fue apretado. R1 y cuadro, güey. Toma, es el círculo. Para que vayas. R1 y cuadro, ya. Sí se puede, sí se puede. ¡Mira! Bro, hay un bono si lo anotas. Al menos uno. Hay un aumento. Sí. Y aparte están hincados su equipo entero. No. Apoyándolo. Así le gusta. Y en la primera. Así le... Dale, dale. Venga, venga, venga. Nos hemos visto peor, el güero y yo. Como el bicho, como el bicho. Pero párate. Eso, chucho. Lo puedes. Pero enseña el amarrarse los tenis primero. Escabeches. ¡Uy! ¡Qué sudo! ¡Ni Messi tiene... ¡Ahí está! ¡No, güero! ¡Mira, güero! ¡Míralo! ¡Concéntrate, concéntrate, papi! ¡Travesaño maldito! Es un tiro alternado con tu pareja. Ok. ¡Venga, crack! ¡Oh, bueno! ¡Es el travesaño, bro! Todo lo que habíamos hablado bien de tu muchacho. ¡Vaya, madre! Venga, Juanda, enséñales, cabrón. ¡Eseñales! ¡Venga, Juanda! ¡Ey! ¡No, mames! ¡No, me estás haciendo quedar mal, cabrón! ¡Venga, Diego, venga! ¡Hijo de su... ¡Uy! ¡Malo el mil! ¡Mira, cabrón! ¡Uy! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡No! ¡Ahí está! ¡De nuevo de rebote, güey! ¡Vámonos de rebote! ¡Venga, va también es el lugar y todo! ¡No es el lugar con licencia, güey! ¡Ese también trae ego! ¡No! ¡Quítale la uña, güey! ¡Déjalo ahí, profe! ¡Déjalo ahí, profe! ¿Quién te enseñó a tirar? ¡Nadie! ¡Leslie Polinesia! ¡No! ¿A qué se refería con tirar? Ya no sé si tirar o no. Ya después de su comentario. Al güero le enseñó el plan del tumorro. ¡Mira! ¡No, pues sí se ve! ¡Oye, espero que tengas una ambulancia! ¡Mira! ¡Cámaras, cabrón! ¡Me duele una dos, bro! ¡Pero es tu punto sexta! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, güero! ¡Ya matalo, güero! ¡Ya matalo, güey! ¡Primer punto de nuestro equipo! ¡El güero lo hace así! ¿Alguien se ha ido sin puntos? ¡Oh! ¡Oh, güero! ¡Ese güero! ¡Oh! ¡Estamos perdidos! ¡Tú pegane! ¡Tú pegane! ¡Fuego, güey! ¡Vas a ver cómo sale! ¡Uno! ¡Olé! 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 ¿Qué dijeron? ¡Leslie, mira! ¡Hala! ¡Hala! ¿Va a ver esto? ¡Con el martillo, güey! ¡Con el martillo! ¡Y vayas! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Olé! ¡Venemos a Eric! ¡Está intentando empatar el marcador! ¡Vamos! ¡1 a 0! ¡Se ve que le está dando un calambre! ¡Restira profundo! ¡Olé! ¡No se mueve! ¡Ni la levantó! ¡Chucho! ¡Ah! ¡Qué movimiento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se perfila como Bautemoc Blanco, eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Porque el calor está duro! ¡Toma! ¡Qué bonazo! ¡Sí le pega fuerte! ¡Chucho! ¡Este es tuyo, Chucho! ¡Este es tuyo, Chucho! ¡Mirate, Chucho! ¡Calíbralo, calíbralo! ¡Calíbralo! ¡Eso, papá! ¡Eso, bien! ¡Perfecto! ¡La tienes! ¡Mira, Homero Simpson! ¡Mira cómo le pega! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Yo escuché! ¡Tercero y último! ¡Que se demuestre que por qué no estás editando ahorita, bro! ¡Que se demuestre por qué te dieron el día hoy! ¡Un robo, golazo! ¡Oh! ¡Este es el bueno! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Tira, Eddy! ¡Dale, Eddy! ¡Viene el primer disparo de Eddy! ¡Ese se rompe la parte meditaria, güey! ¡La tibia! ¡Venga! ¡Vamos por un punto más! ¡Un puntito más! ¡Bien! ¡Sí fue, no! ¡Sí fue! ¡Ay, cómo no! ¿Tú sentirías que es lo más cercano que has estado de conseguir un punto? Es lo más cercano que he estado de cualquier cosa en mi vida. Perfecto, muchas gracias. De un palo, ¿no? Ya le echó mucha crema a sus tacos, ¿no? De cerca. ¡La otra cámara! ¡La otra cámara! Vinieron a destrozar el equipo, las escabeche. No, no, destroza cosas nada más por gusto. Esos güeyes, o sea, como tienen 10 millones de suscriptores. Pueden venir a romper cámaras y ya. En este canal apenas va a llegar a 3, cabrón. ¿Tú crees que nos alcance para estar gastando en cámara? Yo siento que es su plan para luego llegar con cámaras nuevas y hacer un video de te regalamos cámaras nuevas. Ah, exacto. Ya te descubrimos. ¿Qué pasó? No se pierdan el próximo video de escabeche que dice, sorprendimos a Alex con cámaras nuevas. Quiero ver. Y viene. ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cómo lo haces! ¡Cómo lo haces! ¡Giro! ¡A lado! ¡Giratorio! ¡Dalpurgatorio! ¡Oh no! ¡La tecnología! ¡Cerca! ¡Bien, bien! ¡Viene ¡Chut! ¡Oh! ¡Bien, tío, vien, tío! ¡Bien, bien, tío! ¡Bien, tío, vien, tío! ¡Segundo! ¡Ah! ¿Vieron cómo levantó la patita? Viene Shushu, ya lo tiene medido. Ya estuvo cerca. ¡Uh! ¡Se prepara! ¡Se perfila! ¡Respira! ¡Camina! ¡Le pega! ¡La falla! ¡Bien, bueno! No sé si está cerca de ellos, pero está bien. ¡Viene Alex! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ay, vale! ¡Como si hubiera jugado en el Murciélago, dice! ¡Ese fue su hermano! ¡Ah! ¡Me equivoqué de Montiel, dice! ¡El Montiel grande! ¡Como si hubiera echado a perder mi carrera por ir a jugar en Murciélago. ¡Fan destacado! ¡Fan destacado! ¡No le dañe a la portería del fan! ¡Nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Mejor que lo rape la roca o algo así! ¡Porque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se fíjate! ¡Que se fíjate! ¡Mira nada más! ¡Aaah! ¡Pero es que qué le puedes pedir! ¡Le va al Atlas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tercero! ¡Ah! ¡Parece que el aro está allá arriba porque todos han ido para allá! ¡Ahora sí! ¡Venga, Diego! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira, ve! ¡Vale, dale! ¡Le puse el control! ¡Ese era! ¡Ese era! ¡Ese era en el otro! ¡Pero sí cuenta, ¿no? ¡Venga, güerito! ¡No! ¡No, no ve más, cabrón! ¡Uy! Para los que no se han percatado, es güero, es zurdo. ¿Quer es zurdo? ¡Ah, qué buen dato! ¡Vaya da! ¡Reúl Orbañanos, gracias! ¡No, mejor si te lo hubiera preguntado, campeón! Y si no se han percatado, él es derecho Y está de camiseta azul ¡Y clavólo! ¡Ahora tu mujer! ¡Se prefió! ¡Que te vea! ¡No! ¡Venga, Eric! Vamos con el comentario de Dayana Estoy decepcionada, tenía mucha fe en güero ¿Qué nos puedes decir acerca del juego de tu novio? Estoy decepcionada con su rendimiento, pero le está echando ganas Después de un año de pandemia, se entiende, se entiende ¡Es el campeón! ¡Es el campeón! ¡Ef, ef, 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 ¡eh! ¡Se vendió! ¡ поверх, ef, exceeded! ¡Sid asegurando la negocia! ¡Y qué unirru baseline! Sí, eso marea Vi bien, vi bien sí se mareó si Sí si se mareó eh, se mareó mile übrigens Bueno, ya sabíamos que solo contábamos hasta Erick y ya. ¡Fállala! ¡Fállala! ¡Pip! ¡Venga! ¡Ahí va de regreso, güero! ¡Ya! Se llama ley de la inercia. ¡Fállala! ¡Fállala! ¡Vamos! Venga, Brian, cágala, como sabes. No es cierto, Brian, tú puedes meterla. ¡Fállala! ¡Golpea a Peluche del Inciendo! ¡Fállala! 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 Hasta saca más la panza para que... ¡Bien, pero bien! ¡Vaca Chirul! ¡Venga Diego, vi! Estén peleando ya nosotros aquí. ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡El me puso el pie! ¡El me puso el pie primero! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! que? viste como la vete? cachirún yo te elijo pégale güerito que nadie te haga nada si que no se lleven porque esta gordito si ya es un bullying a gorditos te lo dice alguien que lo sufrió 5 años que lo sufrió que lo seguimos a la brieta uu ya no sufro pasado mañana cumplo dos días sin sufrirlo es tu video de aceptación no pero vamos a ver por favor ese ya fue relax venga güero tu hiciste el punto esta tu novia no puedes quedar mas haces este eres el MVP del partido si o no o no o igual eres el que hizo el punto de este tipo para el MVP mira nada mas ahi esta barrio de remonte o si? ah eh eh ¿Es cierto que todos los Bryans son robapartes de autos? Si es con A, sí, pero él es con Y, así, Brian. 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 Más respeto, por favor. Brian Amadeus. Brian. De hecho, esperamos que sea el Brian arriba de 30 años, el primer Brian arriba de 30 años. Sí, como que tenemos la teoría de que no hay ningún señor Brian. No, no es cierto. A ver, ¿ustedes conocen un Brian señor? No. ¿Él va a ser el primer? ¿Con Brian? Ah, ¿me toca? ¿Quién sabe? Tenemos mucha fe. Es la intención. Igual ni mueren antes, ¿no? Exacto. Me daba el tron. ¿El tron cuánto? Ya te dije como 20 mil pesos. Vamos a instigarlo pegando a las cámaras. Malísimo. A Shushu es... Cágala. Come on, Brian. Come on, Brian. Hijo de sí. Let's go, Brian. Le pegó como hombre. ¿Cuándo le habías pegado con tanto efecto un balón? Cuando te la... ¡Oy! ¡Escabete! ¡Escabete! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Venga, venga, Shushu, dale la vuelta. A veces nos sale el Brian con nada, güey. Con dos puntos le damos la vuelta y lo empatamos. A ver, Manu sí le hace honor al apellido. Más o menos. Más o menos. A veces. A veces. A veces. O sea, por algo no fue futbolista también. Me creerán si les digo que ya me duele así el muslo. ¡Sin censura! ¡No, Shushu! ¡No! ¡Chistoso! ¿Quién es el jefe? ¿Eddie o Brian? Dependiendo. ¿Quién es el jefe? ¿Eddie o Brian? Dependiendo. ¿Quién es el jefe? Dependiendo. Dependiendo. Dependiendo de qué. ¡Quincena, güey! Los dos fuertes somos altos. ¡Quincena, güey! Para mí los dos los veo como unos líderes, ¿no? Los pagas por quincena o por mes. Por proyecto, bro. 300 por mil. Por views. No, ma. Eso. Por menos vayan los views, bro. De racitos parejos. Que fueron a cierta escuela. Dirán que es mentira, pero... Venga, Eddy, carajo. Porque Talán Productions, eh. Talán Productions. Solo dice firmar un contrato. Venga, Eddy. ¡Ay, Eddy! ¡Ay, Eddy! Demuestra por qué... Si quieres, ya acercan a más. ¡Ay, Eddy! Se acercó muchísimo, eh. El ángulo. Mira, va al mismo al que le dio Diego. ¡Hijo de su... ¡Ay! ¿A poco paga? ¿Quieres ser Eric? ¡No, ma! ¡Ay! ¡Qué miedo, güey! ¡Guau! ¡Pero qué agarre de esos tenis! ¡Ja, ja, ja! Demuéstrale que con los Manriques... ¡Los Manriques! ¡Ja, ja, ja! ¡Con los Bubblegummers se puede! ¡Ja, ja, ja! Demuéstrale que con los Chabelos. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, Alex! ¡Acábalos! ¡Acábalos! ¡Ya! ¡Se va a acabar con tu carrera ahorita, güey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Poste! 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 ¡Ya ganamos! ¡Poste! ¡Ja, ja, ja! ¡El tiro del árbol de la muerte! ¡Squad! 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 ¡Yo vengo con mi espalda rojita, güey! Que me quemaron No hay nada más que decir. nos ganaron bien los escabeche así que pónganse ahí quiero verlos a todos ahí bien formaditos segunda derrota que sufre nuestro equipo bueno para qué te traje no hiciste uno está más pálido de lo de costumbre estoy exhausto de cargar al equipo bueno muchachos por favor este gracias ustedes digan por favor no es para que la gente lo siga además de grandes futbolistas a qué más se dedican hacemos contenido familiar entretenido divertido exactamente más escabeche y escabeche también el tío edy hace twitch todos los días síganos en instagram vamos al castigo no 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 ahí viene chido saca tu poder de todo le tiene resentimiento no le harían pique y y y y y